Mucha atención que la inflación alcanzó su nivel más alto desde abril de 1999 y en agosto llegó al 10,84% otro. Y es que esta situación ha superado todas las expectativas del mercado y preocupa a las familias por el alto incremento en los precios de los alimentos. De los 59 componentes que integran el segmento de alimentos, 53 subieron el precio durante este mes según cifras del DANI. Entre los productos que se han incrementado hasta en un 40% se encuentran la cebolla cabezona con un valor de 2,400 pesos la libra, la lenteja 3,500 pesos la libra, el frijol 8,000 pesos la libra, el azúcar 2,600 pesos la libra, yuca 2,500 pesos la libra, el arroz 2,200 pesos la libra y la arroba a 60,000 pesos. Mango entre 3,700 a 3,900 pesos la libra, una manzana a 1,000 pesos, el lulo a 3,300 pesos la libra y el panal de huevos tipo A a 17,000 pesos. Aquí hay varios factores, el factor del precio del dólar que no ha cedido en su incremento, también pues el tema de los fertilizantes y toda esta situación de la cadena de abastecimiento, la crisis de los containers que también pues ha provocado que los productos importados o los insumos que se requieren para la producción agrícola en nuestro país lleguen todavía a precios bastante altos. Algunos comerciantes han tenido que dejar de comprar y distribuir algunos productos por los elevados costos. El limón es uno de ellos, pero el alto precio pues no lo tenemos hoy en la canasta familiar. En la variación anual, según el DANE, los alimentos aumentaron en 25,27%, por lo que los compradores también se han visto afectados. Compré un coco que valía 3,000 pesos, ahora vale 5,000. El presupuesto mío para mercar eran 250,000 a la semana, ahora gasto 500, 600,000 a la semana. Algunos productos como el tomate, el plátano y la papa han dado tregua y han disminuido o mantienen sus precios.